Dijiste que querían proscribir a Cristina. Tuvieron al peronismo proscrito 20 años. Bueno, y están intentando hacer lo mismo ahora con Cristina. ¿Qué expectativas tenés de cara al 2023? Que vuelva a Cristina. Directamente. Resumiendo. Finalmente le dieron una condena. ¿Cómo ves eso en un año electoral? Como un disparate, como tantas cosas que pasan en este país relacionadas con la justicia, impulsadas por los medios, por los grandes capitales, dueños reales. De la economía y del país. Un disparate espantoso que ya vivimos y que ya sabemos cómo terminó. No fue agradable para nadie.